Se ha fijado una fecha formal, que es el 23 de agosto, para la próxima audiencia y ello nos da las reuniones técnicas que nosotros vamos a mantener con cada uno de los sectores para seguir escuchando las propuestas de ellos y tratando de acercar posición. Nosotros ya hemos realizado una propuesta de alrededor del 40%, inclusive se suman a este porcentaje ítems que son particulares de cada uno de los sectores. Ellos han rechazado, en el caso del Congreso de ATEP y APEMIS, han realizado otra propuesta que nos ha sido acercada el día de hoy. Como siempre lo hacemos, vamos junto al Ministro de Economía y al Ministro de Educación, vamos a analizar estos nuevos pedidos y una vez que los analicemos y podamos charlar con ellos, vamos a poder anticipar cuál es el esfuerzo que puede continuar haciendo la provincia dentro del marco de los números que estamos manejando, que tienen que ver con el proceso inflacionario que está viviendo el país. Siempre aclaramos que lo que intentamos hacer es hacer lo posible prudentemente dentro de lo que son las cuentas públicas y ese es el camino en el que nos vamos a mantener para continuar el diálogo con ellos, que ambas partes lo hemos aceptado.